Yo le propongo al Ministerio de Educación que para un niño graduarse de cuarto de bachillerato obligatoriamente tenga que sembrar un albuyó. ¿Cómo nosotros enfrentar el medio ambiente y la contaminación ambiental en República Dominicana? Nosotros tenemos dos factores del medio ambiente, un factor interno y un factor externo. El factor externo, lamentablemente, no es de dominio de nosotros. Y en el factor externo está involucrado el cambio climático, la realidad del mundo. El mundo ha cambiado su dinámica de consumo. Todo tiene que ver con el consumo de los productos fósiles que van a la estratosfera y van a producir lo que se llama el calentamiento global. Toda Sudamérica, a excepción de Perú, está reunido en el Foro de Brasil, donde el presidente Lula ha invitado a toda la región de Sudamérica y el principal tema es la Amazonía. El Amazonas, que fue deforestada durante mucho tiempo, a principios del 1972, pero resulta que ese bosque tropical, el más extenso del mundo, era necesario para el contrapeso de un polo norte y un polo sur congelados para el equilibrio del cambio climático. Necesariamente tenemos que cuidar el trópico y el medio ambiente. En la República Dominicana, a pesar de que tenemos algunas turbulencias de comunicación ambiental, nuestra zona boscosa ha crecido en los últimos años. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana? Es que nosotros tenemos que hacer un programa de conciencia ambiental al más alto nivel, que inicia de nuevo en lo mismo que le dije, en la familia, en la educación. Nosotros no vemos la degradación medioambiental como un delito. Yo tengo la solución al problema medioambiental. Nosotros tenemos arena suficiente para darle a Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana juntos, simplemente con un buen manejo ambiental. En el río, el metro de arena sale a 15 pesos, en la mina sale a 100. Esos 85 pesos de diferencia es el delito ambiental. Pero nosotros tenemos dentro de las Fuerzas Armadas un cuerpo especializado de los seis, que es para mí el más importante, que se llama el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Si tú le preguntas a los comunicadores del país si lo conocen, nadie lo conoce. Y ellos son responsables de dirigir en una esfera como satélite al Ministerio del Medio Ambiente y a la Procuraduría General del Medio Ambiente. Nosotros tenemos que comprarle camionetas al CEMPA, motocicletas, porque la gente va a depredar el medioambiente por la facilidad que da. Por suerte, nuestra condición geográfica nos permite que los vientos fríos del norte van a chocar siempre con los cálidos del Caribe. Y en la cordillera central siempre habrá agua. Por eso los que van al Cibao preguntan, ¿por qué te llueva todos los días en Bonau? En Bonau. Porque la condensación del territorio dominicano siempre tendrá agua. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Es hacer un programa de siembra colectiva. Yo le propongo al Ministerio de Educación que para un niño graduarse de cuarto de bachillerato obligatoriamente tenga que sembrar un árbol. Y yo voy más lejos. Yo creo que para promover un niño de curso, tenga obligatoriamente que sembrar un árbol. ¿Para qué? Para que si tú lo vas a crear a temprana edad ese hábito, a ese ciudadano, cuando tenga mayoría de edad, se le hace difícil de forestar. Sí. Entonces tú vas a crear una conciencia por un equilibrio de educación. Además, yo tomo los gremios, colegio médico le toca el mes de enero, el colegio de psicólogos y a las enfermeras en febrero. Y tú haces una ruta de todo el mes, de todos los meses del año, y tú vas a involucrar los sectores productivos del país a un programa medioambiental de limpieza de playas. Yo me quejo del medioambiente, pero lo primero que hago cuando me bebo una cerveza en un colmado es que tiro el vasofón en la calle. Los inbornales de la ciudad de la Florida, en su mayoría son utilizados para que la arenilla se utilice en los estadios. Si usted tapa un inbornal en la ciudad de Santo Domingo Oeste, está en regresilla, plato de picapollo, plato, plato. Díselo muchachos, eso es un bobo. Entonces nosotros tenemos un medioambiente y por suerte la ley 6400 es una herramienta fundamental. Yo creo que el presidente ha estado interesado en resolver el tema medioambiental y yo creo que debe profundizar un poquito más en los actores. Lo que más hace falta en el país para resolver el tema ambiental son ideas nuevas que tengan que manejar la ley sin radicalización. Porque reitero, un ambientalista a ultranza no es bueno y un depredador mucho menos. Hay que buscar un equilibrio porque el medio ambiente bien manejado es sostenible y siempre da los recursos. La arena de pañete yo la resuelvo con el manejo y la limpieza de presa de coras. Aquí hay un río en la comunidad de María Trinidad Sánchez que tiene un tema ambiental porque la arena del mal por el nivel del territorio está por debajo del mal y hace un muro de arena de pañete. ¿Y qué sucede? Cuando llueve, cientos y cientos de tareas de tierra para el ganado se inundan porque el río no tiene la salida natural al mal. Ese manejo ambiental da arena de pañete para que en tres años la República Dominicana no tenga problemas de escasez. Pero hay que saberlo y hay que ejecutarlo y dejarse de esa confrontación entre ambientalistas radicales y depredadores abusadores.